Bueno, miren que hice este partido que hay de fondo, eso lo grabé en este mismo momento Bueno chicos, quiero decirles que mire de Youtube temporalmente ya que dentro de los días se empiezan Ve, es que empiezan, si empiezan los días de escuela, ya se acaban las vacaciones Entonces, como les quería decir, ya estaré lo que es más inactivo en subir videos Ya que me demoro mucho en editarlos y grabar y todas esas cosas Entonces me perjudican lo que son mis estudios y mis trabajos y todo lo que me pongan Quedas ahí chicos, esto solamente es temporal, no es de por bien, sino temporal Por ahí volveré dentro de tres días o mañana que ya grabaré el último video Y ya después ya no subiré por ahí tres videos o dos, sino que me tocará subir uno día a día Ya que como me ponen lo que son muchas tareas y a la hora de editarlos A la hora de editarlos me demoro mucho, ya saben chicos que yo me demoro Me demoro mucho haciendo las tareas porque son bastantes y pues me complicaría mucho Porque haciendo un video me quitaría tiempo Haciendo un video y editarlo me quitaría lo que es mucho tiempo a la hora de hacer mis tareas Y pues me perjudicaría que siempre que llego de mi escuela Llego a hacer tareas, no consultar ni nada, sino ponerme a hacer tareas Y el tiempo que me queda libre es por ejemplo para empacar los cuadernos, organizar mi uniforme y todo eso Y ya por ahí ya por la noche o antes de acostarme pues intentaré grabar un solo video Y ya lo otro ya lo subiré cuando llegue o antes de irme Ya saben chicos, solamente es temporal, no mire por vida Ya eso es decisión mía y pues me demoraré tanto Ya si pues les diré que Que si, que este canal es solamente de De FIFA solamente Ya si ustedes quieren que suba The Grand League Soccer Porque ya Cuando suba The Grand League Soccer no apoyan tanto los videos Pero ya con el FIFA Y lo que es las promociones de canales Las visitas suben Bueno chicos, para las personas que no pudieron salir en el video de promoción de canales Voy a hacer una segunda promoción de canales Que va a ser pasado mañana Como les estoy diciendo De pronto se va a hacer el video del lunes Y pues los que no pudieron salir en el video Fueron lo que fue Puma y BrainGMZ Bueno chicos, solamente era para decirles esto Hasta pronto y suscríbanse